Capitán, ya estamos dentro de la atmósfera del planeta Tierra. Muy bien, comandante. Póngame en contacto con el líder de estos... ¿Terrículas? Sí, terrícolas. Busque un líder con quien pueda hablar. Capitán, tenemos un problema. ¿Qué problema? Hay cientos de líderes. ¿Cómo dice, comandante? Estoy aquí en una especie de red social llamada Linkaging, donde se ven sus caras y la mitad son CEOs y la otra mitad son líderes. Hum, curioso. Quizás sea una estrategia para confundirnos. Espere, capitán. Nuestro radar capta una onda de radio. Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo. Con Gabriel Fuhrman. Abduzcan ahora mismo a visitar Gabriel Fuhrman. A ver si nos ayuda a contactar con un buen líder. A la orden, mi capitán. Lerling legendario, episodio 44. Ah, diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast para aprender a crear mejores formaciones, más eficaces y participativas. Mi nombre es Juan Denis Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Pasa, esta es tu casa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Un episodio en el que vamos a hablar con un auténtico experto en temas de liderazgo. Te aseguro que lo que vas a escuchar es muy útil, tanto si tienes un equipo a tu cargo, como si eres tú solo trabajando por tu cuenta. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres seguir aprendiendo sobre cómo crear estas experiencias de aprendizaje, tanto online como presenciales, puedes visitar Learning Legendario.com y ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y del aprendizaje. ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de poder hablar con Gabriel Furman. Gabriel es coach con más de 15 años de experiencia y ayuda a empresas, a profesionales a obtener un mejor desempeño trabajando habilidades de liderazgo, inteligencia emocional, aprendizaje organizacional y comunicación para la acción. Además, Gabriel es co-director junto a Denise Cohen de la Escuela de Liderazgo Coaching, Creanto en Santiago. Y es autor del podcast Spicing Out Your Leadership, donde ofrece consejos, ideas, entrevistas muy interesantes para trabajar el liderazgo o el líder que hay en cada uno de nosotros. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Gracias, Juanda, por tenerme acá. Es un placer poder compartir contigo y con tu audiencia. Nos ha costado un poco de tiempo agendar la cita, pero es un auténtico placer tenerte aquí. Y yo creo que, vamos, nos vas a poder dar muchas claves sobre esto que oímos continuamente del ser líder o lo que es el liderazgo que parece que está en boca de todos, pero que también yo creo hay mucha confusión. Y, Gabriel, yo lo primero que te quería preguntar es para quien no te conozca todavía, que te presentaras brevemente y nos contaras qué es lo que estás haciendo ahora mismo. Bueno, yo llevo aproximadamente 15 años haciendo programas de facilitación en empresas para potenciar a líderes. Y el enfoque que tenemos es básicamente trabajar desde el liderazgo personal, la autogestión emocional, los pensamientos, el autocuidado, para que luego los líderes puedan liderar hacia afuera con una comunicación efectiva, generando confianza y generando principalmente resultados en los equipos que se desempeñan. Además de hacer formaciones en empresa, tengo también el privilegio de poder ser director de mi propia escuela de formación en coaching y liderazgo, como tú lo dijiste anteriormente, que es un programa que está acreditado por la ICF, por la International Coach Federation. Y ahí formamos a gente de recursos humanos, a líderes, a empresarios, a emprendedores que quieran incorporar las coaching skills, las habilidades de coaching, para ellos crecer como personas y luego también poder acompañar a otras personas en sus procesos de aprendizaje. Y también otra cosa que hago que también me gusta muchísimo es que soy docente en la universidad, donde hago clase en posgrado en temas también justamente de liderazgo y comunicación. Y actualmente estoy también pronto a poder terminar de escribir mi primer libro. Qué bueno. Luego te preguntaré más y después vas adelantando algo. Oye, y Gabriel, ¿qué es esto de ser un líder? Y te lo pregunto porque, vamos, yo creo que es uno de los temas que más se tratan, por ejemplo, en LinkedIn, que es la red donde yo más suelo mirar artículos o seguir a otros profesionales. Y siempre está hablando de liderazgo, de líderes, de ejemplos. Pero, ¿qué es realmente eso de ser un líder? Esa es la pregunta que yo también le hago a mis alumnos en la universidad. Y es interesante porque cuando yo empiezo el curso de liderazgo en posgrado justamente para alumnos de comunicación en la Facultad de Comunicaciones, yo lo primero que les digo, Juanda, es que hay cientos de definiciones de qué es un líder efectivo. O sea, si tú vas a Google, por ejemplo, y pones leadership o liderazgo, vas a encontrar muchas definiciones. Muchas definiciones. Y yo creo que la forma en que a mí me gusta resumir todas las definiciones que hay es que básicamente un líder es una persona que ha aprendido a liderarse a sí mismo y luego es capaz de influir en sus colaboradores para motivarlos hacia el logro de ciertos objetivos. Esa es mi definición. Y obviamente, liderazgo básicamente tiene que ver con poder gestionarme, luego conectar con otros para movilizarnos hacia la consecución o logro de ciertos objetivos. Escuchándote esta definición, entiendo que no no puede haber un liderazgo efectivo si uno no se ha desarrollado o trabajado previamente a uno mismo. Ese es un punto fundamental, Juan Daniel. Yo pienso desde mi perspectiva que no hay liderazgo hacia afuera sin un liderazgo hacia adentro. Por eso en mis cursos y en formación siempre comienzo hablando, practicando y desarrollando el liderazgo personal. Si al final lo pensamos, la persona con la cual vamos a estar toda nuestra vida es con nosotros mismos. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es, esa es la inversión más grande que puedes hacer. Si puedes liderarte a ti, podrás liderar con mayor efectividad, poder y autenticidad a otros también. Pero, por bajarlo a algo concreto, cuando hablamos de liderarte a uno, a ti mismo, ¿en qué se traduce eso en una acción concreta? Un ejemplo. Muy buena pregunta. El liderazgo personal, desde mi perspectiva, tiene varias dimensiones. La más básica y en la que yo intento y estoy trabajando permanentemente poner en práctica en mi vida, es lo que llamo el liderazgo biológico. Esto significa sueño, alimentación y actividad física. es increíble como a veces en los libros de liderazgo se hablan de grandes teorías, de cómo influir y de cómo hablar y qué decir y cuándo decirlo. Sin embargo, si un líder no se lidera biológicamente y no se cuida físicamente, probablemente su efectividad será muy baja. Entonces, alimentación, calidad de sueño y actividad física. Esas son como las dimensiones básicas. Desde ahí solamente podemos ser y entregar mucho más a otros. Ahora, poniéndolo aún más práctico, yo lo que hago en mi caso, desde la pandemia, desde que empezó la pandemia, no pude seguir yendo al gimnasio. Entonces, mi liderazgo biológico en la dimensión de actividad física, yo salto a la cuerda. Hago jumping ropes. Entonces, hago jumping ropes cuatro o cinco veces por semana. Es algo tan barato. O sea, de hecho, es mucho más barato que ir al gimnasio y lo puedo hacer anywhere, en el lugar que yo quiera. Fíjate, Gabriel, que el otro día le compramos a mi hija Clara una cuerda porque se la han pedido en el colegio y me puse a intentar saltar yo. Joder, y dije, fui un inútil. Y es de las críticas cosas que ves a otro saltar y dices, wow, pues es una tontería porque te pones a saltar. Y ahora me he picado porque mi mujer sí quiere saltar saltaba cuando era joven y, claro, es una eficiencia. Yo, en cambio, estoy viendo los brincos que estoy asfixiado a los dos brincos. Así que me he vuelto como reto. De hecho, a lo mejor me animo a subir un vídeo de ahora, de antes y el después porque tengo que mejorarlo y a lo mejor si lo comparto, digo, si lo comparto, esfuerzo para no quedar en ridículo y exportarme. Y sabes que hay tantos vídeos gratuitos en YouTube donde tú pones jumping ropes, soltar la cuerda y ya tienes profesores que te van guiando desde beginners hasta algo más avanzado. Entonces, está muy bueno. Lo pondré. Y me parece muy buen punto eso que dices, ¿no? De cómo liderarse a nivel biológico porque, de hecho, yo es incluso una de las cosas que también estoy teniendo cada vez más presente y que intento mejorar a diario, ¿no? El irte a una hora decente a dormir porque a mí me gusta mucho la soledad de la noche y el escribir por la noche y es verdad que eso, pues, al final a veces te lleva a descuidar estos hábitos que son esenciales, sobre todo si miras en el largo plazo, ¿no? Es decir, oye, que al final todo esto te va a pasar factura. Y yo no sé si a lo mejor claro, seguramente no lo metas en el biológico pero entiendo que igual que cuidas tu cuerpo de esa forma también de alguna forma un líder tiene que cuidar tus pensamientos, ¿no? Absolutamente. Así como hay una dieta alimenticia hay también lo que yo llamo una dieta mental. Es decir, así como lo que comemos impacta en nuestro cuerpo y comer azúcar, por ejemplo, no es sano y nos da, por lo menos en mi caso, me cansa, me quita energía, me pongo emocionalmente más irritable, también los pensamientos que consumimos impactan directamente en nuestra calidad de vida, en todo lo que hacemos. Y yo siempre digo, hay una frase que no es mía pero siempre la cito y es que la persona más importante con la cual hablas durante el día es contigo mismo. Y de hecho, ahora estamos permanentemente hablando acá, sin embargo, también en nuestro diálogo mental silencioso interior hay frases, hay juicios, hay evaluaciones y por lo tanto, el tener conciencia de qué pensamientos consumo es una actividad esencial del liderazgo personal. Y a nivel práctico, ¿qué haces tú para filtrar todo eso? Y además te lo pregunto ahora que estamos en un entorno o en una situación de crisis con una cantidad de noticias, de desinformación, de miedos, ¿cómo haces tú para filtrar todo eso y alimentar tus pensamientos con cosas que realmente te sean útiles para mantener esa salud mental? Bueno, esa pregunta es muy interesante y hay muchos caminos de cómo contestarla. Yo, actualmente, lo que estoy desarrollando en mí es la autocompasión. y la autocompasión es un ejercicio diario de tratarme a mí mismo de cómo yo trataría a mi mejor amigo en momentos desafiantes y en adversidades. Y eso pasa muchísimo por nuestra dieta mental, por nuestra dieta mental de los pensamientos que consumimos. Está demostrado, Juanda, interesantemente, hay una experta a nivel mundial en temas de autocompasión que se llama Christine Neff y ella estudió el tema de la autocompasión de forma sistemática y científica y llegó a una conclusión que es sobrecogedora y es que tendemos a ser mucho más duros con nosotros mismos que con otras personas. Y, por lo tanto, imagínate que yo tuviera un amigo que está pasando por un momento adverso o por una dificultad. ¿Qué le diría yo a esa persona que está pasando por un momento dificultoso? Probablemente la intentaría ayudar dándole ánimo, diciéndole cómo te puedo apoyar, qué puedo hacer yo por ti, etcétera. Una serie de formas en que comunicamos cuando queremos ser compasivos con otros. La autocompasión consiste en hacer eso mismo con nosotros mismos. Y hay un ejercicio muy práctico de cómo eso se hace que me parece notable. Yo también lo hago y lo enseño también en mis cursos que es justamente escribirte una carta, escribirme una carta de autocompasión. A veces creemos, Juan Daniel, que mientras más críticos y duros seamos con nosotros mismos, más efectivos seremos. Sin embargo, contraintuitivamente está comprobado que no es así. A veces lo que necesitamos es autocompasión. Yo también me di cuenta de esto también cuando hice un curso el año pasado, fue este año con mi mujer sobre crianza respetuosa con los hijos y ahí también haces ese trabajo personal y realmente te das cuenta de lo mal que te hablas a ti mismo a veces. De decir, como a un amigo no le dirías si falla o comete algún error, eres gilipollas, ya te lo dije. Eso es ese tipo de cosas. Pero es verdad que la gente tiende a ser mucho menos compasiva con ellos mismos. Y es que igual también incluso en el aspecto físico, también a veces te das cuenta de gente que los mensajes que se trasladan a sí mismo de me veo como un tonel, me veo gordo, eso también influye. Oye, vale, si la realidad es esa, no te digo que te digas me veo estupendo, pero trátate con cariño lo que tú dices. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? A ti mismo. Vamos a poner una tabla de ejercicio, vamos a ponernos a hacer los jumpings estos. Salta. Y es verdad que es algo que hay que trabajar. Y volviendo al tema de los líderes en el, digamos, en la empresa, en el puesto de trabajo, ¿tiene relación el hecho del puesto que ocupas con el liderazgo? Lo pregunto porque parece que es un tema que es propio de jefes o de directivos únicamente y que a los empleados pues como queda un poco igual ese tema del liderazgo y mientras hagan su curro pues no se espera más. O sea, yo creo que el liderazgo, lo que pasa es que, mira, aquí hay una distinción muy interesante, hay una distinción muy interesante que trae Ronald Heifetz. Ronald Heifetz era uno de los expertos a nivel mundial en temas de liderazgo adaptativo. Él tiene una distinción, Juanda, que me parece notable y que yo también la enseño y la aplico también en mi vida, que es que él dice que hay una autoridad formal y una autoridad informal. La autoridad formal es aquella que es resultado del puesto o cargo que una persona tiene. Entonces, tiene una autoridad formal porque esta persona tiene un cierto título dentro del organigrama de la empresa y entonces tiene esa autoridad por estar en ese puesto. Sin embargo, existe también lo que se llama la autoridad informal y la autoridad informal es independiente del cargo que una persona tenga en la empresa y esa autoridad informal se pone en juego y se trabaja y se desarrolla a través de las decisiones de cómo comunicamos y nos relacionamos con las otras personas durante la organización. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que el liderazgo es independiente del cargo porque todos podemos ejercer autoridad informal independiente del lugar opuesto que tengamos dentro de una organización y podemos desarrollar la autoridad informal y el liderazgo a través de, por ejemplo, cómo comunicamos, cuán responsables somos en cumplir nuestros compromisos, etcétera. Fíjate que es curioso que esto también lo he vivido muchas veces en el trabajo que hacemos en empresarios de trabajo vendiendo equipamiento médico que a veces llegas a un nuevo hospital y te das cuenta que a lo mejor la persona que maneja todo el cotarro es una enfermera, a lo mejor es la supervisora de quirófano que por jerarquía pues a lo mejor debería ser yo qué sé el jefe del servicio o debería ser el director médico u otra persona pero te das cuenta del poder de influencia que tienen ciertas personas simplemente por eso, por las relaciones o por lo que tú dices de, bueno, pues un poco esa cultura también que se ha desarrollado internamente y bueno, esa cultura no me refiero a cultura sino a esas relaciones que se han desarrollado orgánicamente dentro y que no están en ninguna jerarquía que realmente la única forma es tomarte cafés con todo el mundo para entender qué está pasando ahí y que pueden ser a veces pues esos guardianes o gatekeepers que te impidan acceder o al contrario pueden ser facilitadores que te rompan todas las barreras y hacer pues eso en este caso un proceso de venta o el llegar a conocer mejor a un cliente. Claro y eso es una forma de empoderar a las personas dentro de una organización yo por ejemplo cuando hago clases de liderazgo en la universidad mucha gente me dice es que bueno, es que yo no soy líder quizás mi jefe podría es o podría llegar a ser un líder pero yo no entonces eso es porque hay una no está la distinción de la autoridad informal entonces cuando entra la distinción de la autoridad informal inmediatamente las personas entienden y pueden empezar a tomar responsabilidad por desarrollar liderazgo de forma independiente independientemente de qué lugar o cargo tengan. Y con estos universitarios me refiero porque yo creo también a veces hay una una tendencia que parece a que todo el mundo tiene que ser líder pero ser líder en el sentido de jefe que es la aspiración natural es una señal de progreso que si si tú quieres avanzar en cualquier empresa al final pasa por liderar equipos o bueno o seguir subiendo escalones en esa jerarquía que decíamos esto es lo que tú ves también cuando das esas clases a universitarios o bueno incluso a las mismas empresas tú dices como en relación a como que la aspiración es llegar a un cierto puesto eso es eso es pero siempre como viendo en la jerarquía como que siempre si estás abajo miras hacia arriba ¿no? y la gente intenta como escalar que yo he visto ejemplos de lo contrario pero por eso quiero conocer tu opinión ¿no? tú que trabajas con tantas tantísimas empresas y en general es una creencia ¿no? que está muy instaurada como que tú en tu vida tienes que subir para arriba en la jerarquía y eso es un símbolo de progreso mientras que tomar la opción de quedarte donde estás o bajar incluso a un puesto que a lo mejor tenga menos responsabilidad me refiero en esa jerarquía está como mal visto yo creo que yo no digo que el desarrollar el líder o la autoridad informal significa conformismo y quedarme en el lugar donde estoy para mí el aporte de la autoridad informal y el liderar donde sea que estés que estés es que cada oportunidad cada interacción con otra persona dentro de la organización es una oportunidad de ejercer liderazgo ahora yo creo que efectivamente y me parece quizás sano hasta cierto punto que la gente quiera crecer y quiera subir en la escalera profesional eso me parece muy sano y de hecho lo veo como compatible con el hecho de entender de que cada interacción con otra persona es una oportunidad para ser un mejor líder hablar de una forma mejor comunicar mejor inspirar también y en este recorrido trabajando con tantos clientes ¿cuál ha sido tu mayor insight bueno o en tu propio desarrollo respecto al liderazgo ¿cuál ha sido tu mayor epifanía o descubrimiento respecto al tema del liderazgo? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! hay muchas cosas por decir ahí la primera que se me viene a la mente en este momento es la importancia de la apertura al aprendizaje dentro de un equipo de trabajo si no hay apertura al aprendizaje dentro de un equipo de trabajo no hay progreso no hay cambio no hay evolución no hay creatividad y no hay innovación y interesantemente desde mi experiencia Juanda una de las cosas que menos se trabajan es el aprender a aprender generalmente cuando llega un consultor a alguna empresa o algún mentor inmediatamente empieza a entregar información a dar tips a decir cómo las cosas tienen que hacer sin embargo si los equipos no aprenden a aprender nada servirá porque sin aprendizaje no hay progreso sin aprender a aprender no hay una disposición emocional por parte de los colaboradores a querer aprender a decidir aprender y todo lo que se implica ¿y qué hacemos Gabriel en el caso en que tú tengas por ejemplo una persona que quiera aprender quiera aprender y desarrollarse como líder pero resulta que los colaboradores no le dicen la verdad en el sentido de que de que muchas veces es lo que pasa que cuesta criticar al jefe ¿no? y que a lo mejor una persona y yo lo he visto a veces hacer una presentación un jefe hacer una presentación de su churro y los colaboradores pues por esa jerarquía ¿no? y ese respeto al jefe no le dicen mira ha sido una mierda ensayalo la próxima vez o te has enrollado mucho o el cliente se estaba durmiendo ¿qué hacemos en esos casos para poder trabajar ahí? yo creo que es responsabilidad del líder o del jefe que quiere liderar mejor el generar instancias de aprender a aprender ese para mí es como el paso cero de cualquier trabajo en cualquier equipo en cualquier organización de hecho incluso cuando yo estoy facilitando en empresas o en la escuela de coaching o en la universidad Juanda lo primero que hago es que facilito dinámicas para aprender a aprender sin esa conversación cualquier otra semilla estará siendo plantada en un suelo o en una tierra que no es fértil es como aprender a aprender es como arar la tierra antes de plantar preparar el campo eso arar el campo entonces el líder yo creo que tiene la responsabilidad de abrir conversaciones de ser un facilitador un coach saber escuchar y preparar este contexto emocional para aprender a aprender y yo básicamente lo que hago ahí o una de las formas como empiezo a generar espacios de aprendizaje es hablando de aquellas actitudes que nos impiden que nos impiden aprender una vez escuché una frase que aprender a aprender consiste en tomar conciencia de aquellas actitudes que nos pueden impedir aprender que entiendo vamos que entiendo esto al final lo trabajas con tu equipo a través de conversaciones creando esos espacios que decías exactamente yo por ejemplo prácticamente de forma muy concreta hay un documento que yo uso que se llaman los enemigos del aprendizaje los enemigos del aprendizaje y con ese documento hay no sé hay los enemigos del aprendizaje para que los que nos están escuchando son actitudes que a veces inconscientemente tenemos que nos impiden aprender por ejemplo el no ser capaz de decir no sé otro ejemplo el no tolerar el error y las adversidades otro más no saber pedir ayuda el querer tenerlo todo claro desde un comienzo el intolerar la incertidumbre el miedo a probar lo desconocido el no tener o darle confianza al facilitador o no tener confianza en mí mismo de querer aprender la excusa de decir no tengo tiempo todos esos entre muchas otras son actitudes que yo las llamo los enemigos del aprendizaje y que tomar conciencia de ellos para mí es el primer paso para poder avanzar oye mira me parece hasta incluso genial esto de los enemigos del aprendizaje incluso para iniciar una sesión me refiero a una sesión de formación en el que tú le planteas a los participantes tomar esa conciencia y decir oye ¿cómo podemos sacar el máximo provecho de esta sesión de este curso de este training de este taller y qué enemigos nos vamos a encontrar plantearlo ahí sí y me parece genial todo esto que comentas el tomar conciencia de eso porque al final es verdad que quizá otro enemigo sea yo ya me lo sé que sea a lo mejor también uno muy típico que se encuentran esos compañeros y con el típico que a lo mejor dicen aquí me han obligado a venir a esta formación y esto yo ya lo controlo oye yo ya me lo sé que sería otro de los enemigos del aprendizaje pero me parece una idea una idea genial exactamente por ejemplo el decir esto yo ya lo sé o esto yo ya lo escuché es uno de los enemigos del aprendizaje porque cuando yo escucho por ejemplo algo de ti en una formación yo soy alumno tuyo y tú me cuentas algo y yo mentalmente digo ah eso yo ya lo sabía o eso yo ya lo escuché inmediatamente quizá sin darme cuenta he cerrado mi mente a el aprendizaje pero además yo lo noto también cuando voy de alumno a otras formaciones y además a lo mejor cursos de formación de formadores que tengo que hacer ese esfuerzo consciente de decir no Juan vienes aquí a aprender mi mente totalmente abierta y no da por hecho nada no da por hecho que lo que te están explicando lo estás ya lo conoces porque al final es lo que tú dices es la forma en la de no cerrar puertas en tu cerebro y que siempre haya hay un una digamos una puerta abierta para añadir algo nuevo y me parece muy bueno muy bueno este ejemplo tanto si lo queremos aplicar con los alumnos como si vamos nosotros como alumnos y respecto del aprendizaje yo sé Gabriel que bueno que que tú tenéis invertís un montón en formación y que hacéis un montón de de formaciones al año ¿cómo haces para seleccionar en qué vas a invertir ¿no? tu tiempo ¿en qué formaciones cómo eliges unas u otras en función de de qué criterios las formaciones para mí eso es cuando tú ya te planteas aquí estaríamos yendo ya al Gabriel ¿no? a Gabriel Fuhrman ¿cómo hace Gabriel Fuhrman para invertir en formación? partiendo de la base veo muchas veces que la gente pues eso es capaz de dejarse yo que sé 600 euros en el seguro del coche y no es capaz de invertir 600 euros en todo el año en su propio desarrollo o en su propia formación ¿no? ¿cómo planteas tú? ¿cómo ves este aspecto? Mira, muy interesante esto que comentas antes de contestar directamente tu pregunta la ICF que es la International Coach Federation que es la que nosotros seguimos en nuestra escuela de formación de coaching hay una de las competencias que la ICF propone para todo coach es lo que se llama el coaching mindset y el coaching mindset es el compromiso que todo coach se compromete consigo mismo a estar en permanente aprendizaje entonces es interesante que la ICF esta federación internacional ve como requisito esencial para un coach efectivo el hecho de que está comprometido con su aprendizaje permanente ahora si tú me preguntas ¿cómo yo selecciono? primero yo ya hace varios años que tomé el compromiso conmigo de estar en permanente formación en aprendizaje permanente como dicen por ahí y eso yo lo hago con el compromiso práctico de que todos los años hago por lo menos un programa de capacitación para mí y esto lo llevo haciendo los últimos siete años aproximadamente ahora ¿con qué criterio yo elijo? depende mucho de lo que yo esté necesitando y lo que mis clientes están necesitando porque yo me adapto a lo que ellos necesitan yo quiero resolver problemas o pains algún dolor que alguien tenga entonces según la necesidad que yo detecto afuera yo me preparo para poder servir mejor ahora definitivamente en los últimos años un criterio para mí esencial de formación es que sea algo muy práctico entretenido y simple no me refiero necesariamente que sea simple para mí como alumno de esa facilitación sino que es algo que es una herramienta que yo puedo tomar y aplicar de forma inmediata con mis alumnos o mis participantes que bueno también esto que comentabas de la flexibilidad que tienes en adaptarte a las necesidades del cliente que dices bueno pues es obvio pero es que ves muchas veces también a formadores con su mismo curso que no lo renuevan en 10 años y que están dando el mismo curso año tras año tras año y precisamente yo creo que esa inflexibilidad es al final lo que te hace oxidarte y lo que hace que no puedas aprovechar oportunidades que surgen en un momento dado y que sencillamente si tú tienes esa mentalidad que tú tienes de formarte constantemente y ver realmente que necesitan tus clientes lo que te permite pivotar y ir rápidamente a poder pues eso formarte armarte y darles una solución a esos problemas y a nivel práctico bueno que me parecía parte de la respondido diciendo eso esos tres criterios para elegir formación que sea práctica entretenida y sencilla cómo aseguras que luego aplicas los aprendizajes ejecutando lo aprendido yo creo que todo lo que aprendo al día siguiente lo pongo en práctica y a nivel práctico te lo apuntas en un cuaderno o te pones una fecha en el calendario o me refiero cómo te aseguras de que lo vas a ejecutar como tengo talleres y formaciones prácticamente todos los días de la semana entonces estoy formándome el escenario para aprobarlo y ejecutarlo no requiere en mí anotarlo porque estoy permanentemente trabajando con personas entonces lo que aprendo pasa directamente a la aplicación en terreno y yo creo que es la mejor forma de aprender también Wanda no solamente yendo a talleres y experiencias y formaciones sino que ejecutándolo y facilitándolo yo eso es muy importante y quizás para los facilitadores que nos están escuchando una persona también puede hacerse adicto a las formaciones yo reconozco que soy un poco adicto a las formaciones ahora el aspecto quizás no tan luminoso no tan luminoso de eso el aspecto sombra es aprender sin aplicar entonces está bien si somos adictos a las formaciones para mí siempre y cuando llevemos eso y inmediatamente lo probemos para ayudar a otros en nuestras propias facilitaciones fíjate que con esto que dices aquí hay dos aspectos importantes que es la falsa creencia o sensación de que estás avanzando que muchas personas adictas a las formaciones que creen que por hacer un curso nuevo están avanzando en su proyecto y en verdad no han hecho nada es decir miras un año atrás y si ves que no has hecho nada imagínate que quiero montar un blog vale me veo un curso de un blog y digo bueno pero también voy a aprender a editar vídeo me veo el curso de vídeo y miro para atrás y veo que en seis meses no he montado nada y dices oye ¿de qué vas a esto? yo creo que en este sentido a mí me ayuda el hecho de decir hasta que no aplique a esto que he aprendido en este curso no me permito comprarme el siguiente no me permito acceder al siguiente entonces es una forma de decir coño úchalo si te compro este juguete cuando lo desgastes y lo uses y esté ya manoseado entonces ya nos pensamos en el siguiente paso porque si no es lo que tú dices que te puedes convertir eso en un adicto a las formaciones y de curso a un curso sin aplicar nada sí además que la facilitación es a través de la acción y la ejecución de ciertas herramientas dinámicas y juegos entonces creo que esa es la aplicación más directa que podemos hacer y aquí también por dar más ideas a quien nos esté escuchando también diría que hombre no todos tenemos la fortuna como Gabriel de tener todos los días formaciones y clientes pero que incluso si tú que nos estás escuchando no tienes esa oportunidad tienes a tu alrededor familia amigos o sea si tú has aprendido algo por ejemplo de cómo hacer facilitar online con algunos compañeros amigos conocidos que te dejen ser sus conejillos de indias y poder practicar o sea que tampoco te sirva de impedimento decir bueno es que yo ahora no tengo una formación hasta dentro de un mes sino que realmente te busques esa esa posibilidad o incluso a veces no tiene por qué ser conocidos puedes entrar en un grupo de Linkedin y buscar voluntarios para probar una dinámica que bueno pues hay un montón de grupos tanto en Linkedin como en Facebook o en la misma comunidad de Ler el legendario de gente que está dispuesta a juntarse un ratito a jugar y experimentar me parece notable por ejemplo hacer reuniones de Mastermind o comunidades de aprendizaje de facilitadores incluso si alguien que nos está escuchando quizás aún no se ha iniciado en el mundo de la facilitación crear espacios y comunidades de aprendizaje me parece muy notable y sobre todo empezar a probar a probar haciendo porque yo creo que la mejor forma de aprender es haciendo ya que la acción nos da un feedback que la teoría no nos puede dar oye Gabriel ¿y cómo ha sido tu transición al online? yo no sé si venías ya haciendo formaciones online o ha sido de repente el tsunami del COVID ¿cómo ha sido tu paso al online? creo que ha sido lleno de oportunidades lleno de desafíos nosotros nosotros obviamente hacíamos todo de forma presencial y de una semana a otra tuvimos que hacer esta transición de hacer clases y toda la facilitación online y yo creo que el desafío más o la toma de conciencia más dura que tuvimos al principio es pensar que el solo hecho de poner una cámara era suficiente para generar aprendizaje digital y online y nos dimos cuenta que que no era así nos dimos cuenta que que la gente se desconectaba de la actividad y rápidamente yo creo que lo primero fue el entender que aquí necesitamos aprender aceleradamente a facilitar online es decir que facilitar online no es lo mismo que facilitar presencial y simplemente poner una cámara aquí se requiere un proceso de aprendizaje y por eso hemos estado permanentemente capacitándonos nosotros aprender a usar zoom usar zoom como una herramienta de aprendizaje aprender a hacer juegos digitales usar el mentimeter usar miró tantas plataformas que hay que yo también he aprendido mucho de ti también conversando y sobre todo a mi señora que hizo el curso contigo esas cosas que aprendemos para nosotros fue fundamental por ejemplo y aprendimos que a tal punto que ahora por ejemplo que hago clases en la universidad me han dicho mira nos gustaría que tú también puedas enseñarle a profesores cómo hacer clases online porque quizás mucha gente se quedó entre comillas en este pasado presencial y creen que basta poner una cámara y empezar a hablar y no es así y yo creo que la transición por lo tanto ha sido desafiante y a la vez llena de aprendizajes para una realidad que yo creo que llegó para quedarse que bueno y yo sé que también a ti te gustan bueno has hecho también varias formaciones en temas de gamificación cómo lo estás aplicando en tus formaciones me encanta aprender y facilitar a través del juego Wanda eso me parece algo tan entretenido y tan necesario aún más cuando es digital está cada persona sentada probablemente en su casa tiene la pantalla al frente hay tantas distracciones hoy día yo tengo mis manos acá pero si alguien está a veces escuchando una charla probablemente sus manos no están acá están o en el whatsapp o en el teléfono o en el computador y yo perfectamente yo podría estar ahora mirando por ejemplo otros websites sin que quizás tú te des cuenta entonces las distracciones hoy día son tan tantas tan atractivas y el multitasking es tan fácil de acceder que hoy más que nunca creo que no hay facilitación sin juego yo voy a atreverme a decir eso no hay facilitación sin juego porque el juego lo que genera el juego lo que genera más que ninguna otra dinámica humana creo yo es la el involucramiento el sentirme partícipe la activación por parte del participante es esencial y para eso la gamificación que es aprender a través del juego es esencial ¿tienes algún ejemplo concreto de algo que te guste especialmente o que estés probando que te haya dado buenos resultados? sí hay muchos ejemplos yo en gamificación hay muchas cosas que se pueden usar yo he usado acertijos por ejemplo hace poco por ejemplo me compré un libro de acertijos para formaciones entonces ahí tengo 150 acertijos tengo ahí me encantan los acertijos y esa es una forma también de jugar porque activa la mente del participante ya que ahora tiene que pensar en una respuesta para un acertijo que le hice fíjate también que es un recurso sencillo que tampoco hay que irse a una locura de programar aquí unas insignias para que automáticamente desalten a las personas y demás sino que algo tan fácil como tener esa serie de recursos es súper útil y luego quería también preguntarte volviendo otra vez al tema de liderazgo esta iniciativa que lanzaste hace poco que es el nuevo podcast de Spicing Up Your Leadership me encanta como lo pronunciáis vosotros ahí con ese inglés perfecto ¿por qué elegiste este formato de podcast y cuál fue el motivo para lanzarlo? había conocido a un amigo del cual he aprendido mucho profesionalmente su nombre es Alexis Cami él es un consultor con mucha experiencia estudió en el MIT y he aprendido mucho de él y él había lanzado su podcast hace ya lo tiene hace más de un año y cada vez que yo me juntaba a conversar con él él me me contaba lo que le estaba pasando cuál ha sido su experiencia de tener un podcast el impacto que ha tenido también en su negocio y en su propio aprendizaje y él me invitó como guest como invitado a su podcast y yo hablé ahí un par de veces sobre cómo tener conversaciones difíciles de forma efectiva por ejemplo otro episodio que hice ahí con él también como invitado fue cómo reactivar la motivación de tus equipos en momentos de incertidumbre y me encantó la dinámica como de poder conversar con otra persona de forma espontánea y natural y a la vez inmortalizar esa conversación imagínate que al final cuántas conversaciones tenemos con cuántas personas y a veces surgen conversaciones importantes que nos gustaría que quizás perduren en el tiempo y yo creo que el podcast entre muchas otras cosas permite eso entonces yo siento como guest ahí y con el empuje que él me dio él me dijo tú tienes que tener tu propio podcast tienes que tener tu propio podcast y él decía pero es que no sé cómo hacerlo tengo miedo y si no sale bien y el micrófono y la cámara y qué sé yo y gracias al empuje de él y aplicando también algo que yo llamo el poder de la acción imperfecta fui y ejecuté y grabé mi primer episodio y ha sido un recorrido muy interesante de poder conocer a gente de la cual he aprendido mucho inmortalizar conversaciones y también poder servir a mi audiencia con esos contenidos que quedan grabados yo pondré el enlace a tu podcast ahí en la trata del programa porque yo no me he dado tiempo todavía a escucharlos todos pero hay episodios buenísimos el otro día escuchaba el del otro Gabriel del Instituto Carnier también pues eso hablando de todas estas habilidades que fueron escritas hace más de 40 años pero que siguen tan vigentes del Carnier y es súper útil al final te invita a la reflexión y es como estar mirando lo que tú dices una conversación desde junto a vosotros igual que te juntarías a escuchar a dos profesionales bueno pues a tentarte un café junto con dos profesionales para escuchar esa conversación y me hace gracia como lo has expresado de inmortalizar porque a mí una vez que te pones a grabar el podcast a mí me pasa eso también es decir esta conversación teníamos que haberla grabado esto da por un episodio y empiezas a pensar ya en ese modo en ese modo de podcasting oye y ya para ir para ir terminando quería preguntarte por tu libro este que has comentado al principio ¿puedes avanzar un poquito algo sobre este proyecto? bueno este es un libro que que surgió porque yo vi la necesidad en la gente que trabajo que una de las cosas que más frena a las personas a ejecutar las acciones que quieren ejecutar para avanzar es el miedo el miedo al que dirán el miedo a no hacerlo perfecto el miedo a cómo ser evaluado por mi jefe por mis colaboradores por mi pareja el miedo a la incertidumbre el miedo a fallar y por lo tanto el objetivo principal de este libro es ayudar a aquellas personas que sientan miedo a ejecutar aquellas acciones que quieren ejecutar pero no pueden porque tienen miedo entonces el resumen del libro y el core el núcleo del libro es un método simple de tres pasos para gestionar tus miedos y generar resultados inesperados y es un libro que ya está básicamente escrito y ahora está en un proceso de edición quizás el proceso también más difícil más arduo hay que ir línea por línea en el libro pero ya está muy pronto a ser terminado y poder ser publicado y ponerlo también a disposición de las personas genial bueno Gabriel en cuanto lo tengas nos lo dices y lo pongo aquí en las notas del programa de este episodio para que la gente lo encuentre también aunque lo escuchen dentro de algún tiempo y ya me lo dirás también y me lo leo y yo que sé podemos hacer a lo mejor un segundo episodio una segunda entrevista y hablamos del tema de esta generación de los miedos que yo también lo veo a diario lo veo a diario muchas personas bueno lo veo a diario y lo siento a diario también cuando quieres lanzarte a lo mejor en algún proyecto nuevo y tienes que cerrar los ojos y saltar y ya está y te voy a preguntar siempre le pido a los participantes a los entrevistados en este podcast si tienen algún cuento alguna historia alguna anécdota que les inspire especialmente y que quisieran compartir no sé si tú tienes alguna hoy la historia de quizás como yo comencé a escribir este libro es una historia que quizás puede inspirar a muchas personas y es que yo Juanda no quería empezar a escribir por el miedo justamente al que dirán me sentaba en el computador esto ocurrió hace dos tres meses aproximadamente ya quiero escribir un libro tengo una visión quiero escribir mi primer libro y recuerdo sentándome en mi escritorio con las manos en el teclado una silla comodísima un café de Starbucks hecho en casa bastante interesante con buen sabor y un aroma muy exótica que realmente me inspiraba y me senté y dije quiero escribir un libro pero para escribir un libro tengo que empezar a escribir y escribir ¿qué voy a escribir? ¡ay no! ¿qué voy a hacer? y empecé a escribir y dije uy no, no me gustó y lo borraba para atrás y no empezaba no podía escribir sin editar y me di cuenta que en realidad lo más importante para gestionar mi propio miedo que en realidad ha sido mi propio proceso de crecimiento personal los últimos 10 años es ejecutar con el miedo es como take the fear with you toma al miedo contigo y ejecute igual entonces yo creo que esos primeros días para mí de empezar a escribir mi libro representan quizás un patrón que he sentido en mi vida que es tener miedo muchas veces no lo hice yo creo que me he perdido muchas oportunidades por el miedo al que dirán por el miedo a no hacer lo perfecto porque yo tengo un perfeccionista dentro de mí que aún no se va soy un perfeccionista en rehabilitación como digo pero lo que me he dado cuenta Juan es que sea cual sea el proyecto lo que me ha servido muchísimo es el ejecutar una acción imperfecta imperfecta dentro de mis categorías y es a veces a través de la acción imperfecta lo que muchas veces desarma o debilita ese fantasma mental que a veces me frenaba entonces yo creo que con mucha humildad quería compartir esa historia con aquellos que nos están escuchando que quieren ejecutar algo y aún no lo han hecho por miedo la forma de transformar el miedo en coraje es a través de la acción y esa es una historia que me surge en este momento compartirte muy buenas muchas gracias por compartirlo con esa sinceridad fíjate que además unido a esto yo también he ido cambiando he ido evolucionando en ese en ser más imperfecto y un dato que me sorprendió una vez que leía era que bueno hablando de proyectos decían que a veces llevar un proyecto de un nivel de perfección del 90 al 100% te podía llevar como el 50% del tiempo es decir que si tú habías dedicado 50 horas a alcanzar ese 90% de perfección en el proyecto el llegar al sumarle ese 10% más a lo mejor te podía llevar otras 50 horas porque ya es los detalles las cosas finas y a veces hay que priorizar y es verdad que sobre todo en un entorno cada vez más rápido y más cambiante es preferible bueno pues esa filosofía más ágil de ir con esa solución un poquito ese producto mínimo viable o ese libro mínimo viable y luego ir depurando y luego ir en función del feedback y bueno para no esperar tres años a tener el libro perfecto con las ilustraciones del mejor ilustrador de aire de Santiago de Chile bueno todo eso ¿no? Sí coincido con eso hay una frase que también escribo en mi libro que la escuché alguna vez que es análisis igual parálisis quedamos a veces demasiado en nuestra mente esperando que las cosas sean perfectas al final eso muchas veces nos limita y lo más interesante es ejecutar la acción imperfecta por experiencia y creo que es una de las formas más poderosas de progresar Oye Gabriel ¿y dónde puedes localizarte a la gente que quiera contactar contigo? Hay básicamente dos formas de llegar a mí la forma más directa es a través de LinkedIn si la gente me busca por mi nombre Gabriel Furman Furman es tal cual como se escucha F-U-R-M-A-N en LinkedIn estoy prácticamente todos los días generando contenido y posts y también pueden ver más en mi website en mi sitio web que es gabrielfurman.cl Vale podré poner también los enlaces ahí en las de programa y nada Gabriel ha sido un placer la verdad que se hace corto porque le gusta escucharte y además como es un acento al que no estoy acostumbrado me encanta me encanta escucharte es mucha paz y mucha tranquilidad así que tendré que invitar para hablar de eso del libro y de hablar del miedo y continuar con esta conversación pero bueno darte las gracias gracias un placer fue conversar contigo y gracias también por la oportunidad pues nada nos vemos cuídate chao bueno pues esto ha sido todo con gabriel espero que este episodio te haya dado algunas buenas ideas sobre cómo ejercer tu propio liderazgo y si quieres que hablemos nos vemos en la comunidad del learning legendario en comunidad.learninglegendario.com ahí somos un montón de profesionales hablando sobre formación compartiendo ideas retos propuestas ahí te veo un abrazo y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación nos vemos un abrazo